Junio 6, 15 gobernadores, renovación de Cámara de Diputados, 30 congresos locales y alcaldías en 30 estados, 93 millones de votantes, elecciones 2021. Por definición, el árbitro es neutral. O no es árbitro. Hago mías lo que en esa ocasión, en 1994, y que fue uno de los primeros seis consejeros ciudadanos, y en 1996, primer presidente del IFE, del IFE autónomo, y era que el árbitro electoral fuera, al mismo tiempo, eficiente y discreto. Es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sentido desde hace varios años hablar de fraude electoral y de prácticas que formaron parte, una parte de una lamentable picaresca política afortunadamente superada. Con estas declaraciones dio inicio la impresión de documentación electoral por parte de los talleres gráficos de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció el respaldo del gobierno federal al INE, a quien pidió neutralidad en el proceso. Sánchez Cordero retomó palabras del exconsejero presidente del entonces IFE, José Goldenberg, sobre la eficiencia y discreción que debe tener el árbitro electoral. Los 25 millones se refieren a cubrebocas, no a dinero. Eso le dijo Alfredo Adame a mi querido Ciro Gómez Leiva anoche en Imagen Noticias. El candidato a diputado federal por redes sociales progresistas afirmó que el audio filtrado fue editado y que está fuera de contexto. Aseguró que la grabación fue filtrada por Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizábal como parte de una campaña de desprestigio. Yo lo vi muy natural, pero... Que siempre no, Onésimo Cepeda ya no va por una diputación en el Edomex. Asegura que no cambiará el obispado, o sea los hábitos, por un plato de lentejas. Pero bueno, se quedó con los hábitos y no la candidatura. Los hábitos religiosos, por supuesto. Y aquí en la Ciudad de México propone Jesús Esma dar apoyo a quienes perdieron su empleo durante esta pandemia. El candidato a diputado local por el Distrito 5 precisa que a través de vales los ciudadanos podrán comprar productos de la canasta básica. Detalla que esto sería temporal en lo que consiguen otro empleo. Y desde Ciudad Juárez, esto dicen los ciudadanos. Presenta el Partido Verde, iniciativa de alfabetización indígena. El objetivo es que grupos étnicos y pueblos originarios tengan acceso a la tecnología. Esto para que la información y comunicación sea más efectiva con este grupo de la población.